La Navaja Española Somos de gallinero, no de palco Estoy leyendo cadelata, antipersona y polvos de talco El sobresalto no lo ven y el tacto, no me culpen Deseo ver las costuras de clase media, lentizas de lumpen Si no van a dispararme no me apunten Pasos de tus revistas de tendencias de su moda Solando gordos como telefunken Volando alto, Valentina Terescova Fechos como una loba, rimas caoba Yo tengo un galgo a la manada, lleva droga Antifada en tu sinagoga, la tele en boba De abajo la que ciega escalera, no el que te vende droga Muchas pelis, hay de chonis y de kinkis Y tu viejo Kelly con tres plantas y jardín Que a mí no me las cuelas, ¿vale? Eres el cabezón de este fantástico, yo de tríbade Esquívame, que soy de soldadura, no de AD Caníbales, viviendo en un arcade Súbeme ese fader Están tercerando libertades No creo en Dios, yo le rezo a Antonio Gades Compadre, que no hay salida, que no hay escape Si no gobiernan Amazon, Google y Apple Combate, tu mierda misógina Me criaron los lobos, una crítica y una autógena Rimas alucinógenas, que la vida es muy corta Que siguen libres los que mataron a Lorca No quiero un grami, yo quiero una forja Forjada a fuego, electrodos y mazorcas Brujas de la noche, volando raso Besarás el suelo como la luz va a hacer Llegaron los profes y no hacen la paz Lo siento Carmena Aquí somos de pan y rosa, no de magdalenas No queremos tu pasta, queremos la gloria Y amnistía para el solitario Somos el hilo rojo de la historia Miguel Bosch es un mercenario Venimos del polígono, el andamio Han vuelto los prodigios, los feriantes Contra el banquero, el cura y el empresario Y abre canse de tirar piedras, quiero un tanque No queremos tu pasta, queremos la gloria Combatir al reaccionario Somos el hilo rojo de la historia Albert Rivera es un sicario No llevamos cifras, somos de barrio Odear policía y quiera a tu vecino El rejón se ha vendido al millonario En mi hambre mando yo a los florentinos Yeah, los han forjado a fuego Que tenemos que vivir con miedo Pero yo prefiero que lo tenga el banquero Te enteras, soy de cañamero, no de carmena Ella huele más a régimen que a magdalenas Frena, mi lengua viperina es mi condena Por ello la prensa declina al Tony Jannega En cambio, siempre aceptan las propuestas De raperos de mierda que anuncian casas de apuestas Recuerda, el pueblo nunca olvida Recuérdalo cuando veas la lluvia de piedras que se aproxima Recuerda cuando cantes que la venda ya cayó Que apoya esta Eurovisión sobre las ruinas de Palestina Guerra comercial en China, Europa sigue en la ruina Venezuela se encamina a un plan secreto de la CIA Otra mujer que asesina, otro vientre que se alquila Por eso más que poesía, mi rara asistencia activa Solo me motiva a entretenerte Como John Reed, con crónicas desde el frente Mirra sobre el beat, un ejército insurgente Dispuesto a morir por sus ideas como Allende Tendrás que asumir, somos grupo referente En cambio tu shit es vulgar y deprimente Y sales en portada, huevón, porque tu sello pagó Eso es triste como Guaidó, creyendo ser presidente Somos el hilo rojo de la historia La euforia contenida, la ruina y la gloria Una trayectoria con matices Siempre eternos aprendices Porque en la vida hay grises, laureles y cicatrices La perfección nunca fue con nosotros Contamos lo que vemos, nunca vendemos la moto Pero en el micro explotos y más certero que el roto Y te dejo fuera, como Bildu a Javier Maroto Nos queremos tu pasta, queremos la gloria Y amnistía para el solitario Somos el hilo rojo de la historia Miguel Bosch es un mercenario Venimos del polígono, el atamio Han vuelto los prodigios, los feriantes Contra el banquero, el cura y el empresario Ya me cansé de tirar piedras, quiero un tanque No queremos tu pasta, queremos la gloria Combatir al reaccionario Somos el hilo rojo de la historia Manuel Rivera es un sicario No llevamos diflas, somos de barrio Ode al policía y quiera a tu vecino El rejón se ha vendido al millonario En mi hambre mando lloro florentino El rejón se ha vendido al millonario Gracias por ver el video